Antes de comenzar con este video, les quiero pedir que por favor se suscriban a este canal y que si no lo han hecho, le den click a la campana de las notificaciones para que sepan cuando subí un video nuevo. Y ahora sí, comenzamos. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de nuevo que también es su canal. Yo soy Mark Hyrum, si es que ya eres parte de la familia, me encanta verte por aquí otra vez. Y si es que eres nuevo en el canal, bienvenido a este que también es tu canal. Y bueno, antes de comenzar con el tema principal de este video, les quiero comentar que ya me pueden seguir en mis redes sociales. Estoy en Instagram como arroba Mark Hyrum, para que vayan, lo chequen y nos demos follow. También estoy en Facebook como Mark Hyrum, esta es una fanpage. Y aquí claramente en YouTube como Mark Hyrum. Así que chicos, ya vamos a comenzar con el tema principal de este video. Pero bueno, antes de ir con el tema principal ya de este video, les quiero comentar que estoy comenzando con un nuevo proyecto, que es una tienda en línea, en la cual pueden comprar diferentes cosas personalizadas, como cojines, playeras, tazas, o sea, cualquier cosa que ustedes quieran personalizar, aquí les voy a estar dejando las fotos de lo que hago. Para que, bueno, si me quieren comprar, también les dejo los datos de contacto. De verdad que está súper increíble todo lo que vendo. Hago entregas personales en el metro de la Ciudad de México, en cualquier metro, y envíos a todo México. Así que bueno chicos, ahora sí, ya vamos a comenzar con el tema principal de este video. La verdad es que estoy súper emocionado, estoy esperando ya que comience el estreno de 911 de Lady Gaga, que es el tercer sencillo de cromática, que bueno, la verdad es que yo creo que todos los monsters estábamos esperando a que Gaga justamente revelara cuál era el próximo sencillo, porque de verdad que nos dejó esperando, o sea, muchísimo tiempo. Entonces, por fin resultó que ya nos dio a conocer que 911 va a ser el próximo sencillo de cromática. Entonces, como pueden escuchar, yo ya estoy esperando a que comience, así que vamos a verlo. Disculpen si creen que casi el audio no suena muy bien, o no se puede escuchar bien, pero resulta que hace un par de meses, bueno, hace un mes más o menos, quería subir también lo que era mi reacción al performance de Lady Gaga en los MTV, pero resulta que no se pudo, o sea, YouTube terminó bloqueándome el pinche video que por copyright, entonces no quiero que me pase esto con este video, así que no voy a subirle tanto al audio y voy a estar tratando de estar hablando para que no me lo bloqueen, ¿ok? Así que, ¡ay! ¡Ya faltan 16 segundos! Estoy muy emocionado, de verdad, ustedes supieron lo que amo Lady Gaga. Ay, no puede ser, ya va a empezar. Aparte, no sé, estoy como súper emocionado de ver qué es lo que nos trae. Espero que no se pare el video porque mi internet está horrible. ¡Wow! ¡Empezamos muy bien! ¡La transición! ¡Es la transición viral de Cromática 2 a 911! ¡Wow! ¡Ah! ¿Es en serio? Es como un desierto, ¡qué genial! Oigan, lo que sí es que se ve, pero súper bien la fotografía. Se ve muy bueno, lo que llevamos se ve muy bien hecho, creemos. ¡Wow! ¡Ok! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿O qué? ¡Cromática 3! ¡Ah! ¡Ay, no, México! ¡Cromática 3! ¡Es cromática 3! ¡Ay, qué genial! ¡LG! Entonces, el próximo single va a ser Sign From Above. ¡Sí! ¡Ah! Ok, es que, o sea, si se dan cuenta, entonces, el próximo single va a ser Sign. ¡Ay, no puedo! Esa es mi canción favorita. Sign es mi canción favorita por toda la vida. Ahora, les debo confesar, cuando estaba como tal escuchando... O sea, viendo este video, no entendía como muy bien por qué era que todo esto estaba así. O sea, por qué eran como estos personajes como históricos, por así decirlo. Pero después, justamente ya cuando se ve que Gaga está como muerta, por así decirlo, porque fue como un accidente. Ahí fue cuando yo exploté, porque dije, ah, o sea, ya tiene sentido todo. Pues, pues, me encantó. Ustedes saben que yo todo lo que hace Gaga y lo que hace Shakira me encanta. Entonces, bueno, por lo que pude entender aquí, el próximo single va a ser Sign. Porque terminó con Chromatic 3, o con Chromatic 3, entonces, ¡ay, qué emoción! Pues, bueno, chicos, déjenos saber aquí debajo, en los comentarios, qué piensan, qué les pareció. Yo quedé súper feliz, porque creo que el próximo single va a ser Sign. Entonces, bueno, pues, nos vemos muy pronto con nuevo video, nuevo contenido. Recuerden que se pueden suscribir, compartirlo para que llegue a más personas. Les mando un beso. Estoy nervioso. Les mando un beso enorme a todos ustedes y nos vemos muy pronto con nuevo contenido. Los quiero muchísimo. Y no, 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 no.